Música Ya no quiero saber nada contigo Estoy harto de tus caprichos La otra, la otra Todo el tiempo la otra La otra la creaste tú Sí, tú Contra el rejento Hay mi comprensión que jamás me tuviste ¿De qué te pegas? En la casa Los nueves, todo se queda contigo Solo me voy Yo, que nunca Significa nada para mí Total, total No vienes nada Mis hijos Pobrecitos Te los dejo Porque no quiero a quien de la otra madre Porque para ellos Para ellos tú eres la mejor ¿Algo más? ¿Otra oportunidad? ¿Tú estás loca? No me hagas de mí ¿Qué cosa? Que recién has compartido Que te quieras Que podemos empezar de nuevo ¿Me estás pidiendo Que te quede? Y que les digo a la otra madre ¿Cómo te llamas? Que me voy contigo Que ya no me busquen Que siga su vida Que se olvide De mí No, no Y no Porque la hombre Como tú la pianta Y en los dos mis días Me amarcaste tú Y le enseño a tus labios A reír de nuevo Y a mirarlo No, no No, no 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 Porque yo Me encanta contigo De voz Solo Solo De voz Yo Yo que nunca Significa nada para ti No 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 Porque la otra Como tú la llevaste En tus días, cargaste tú, quieres ir a mis labios, a reír de nuevo y a mirar el cielo. En tus días, cargaste tú, quieres ir a mis labios, a reír de nuevo y a mirar el cielo.